Bueno, mami, tráeme ese culo pa'ca Bruce Wayne, amigo remix Ella dice que no es puta, pero duro si le gusta Una dama en la calle, en la cama prostituta De chapuza me acusa porque se decama su trajón Con esa boquita pronto crece mi chalupa Tengo su receta, aquí está su medicina Abra bien la boca, mami, tú y tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío Pásame la boca, que no decías río Tú sabes que yo soy al mandolillo Tú deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más mamadera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 yo. DJ R&B Flavor, dale. Mira, mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío, yo soy el dueño. Sobídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party. Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parades. Ay, mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos. Boom, 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 yo quiero estar contigo. Boom, 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 tú quieres estar conmigo. Boom, 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 dale goza arriba. Boom, 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 trae tu amiga. Boom, 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 yo quiero estar contigo. Boom, 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 tú quieres estar conmigo. Boom, 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 dale goza arriba. Mami, 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 yo. Army Flavor Daffy Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Pa, pa la América ¿Qué te axiupo? Tu tus manos que te axiupo也是 Y eso te axiupo 警osen Pue «Filme de la guerra» Te axiupo